Evangelio de hoy, miércoles 22 de mayo de 2024, primera lectura, lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen, hoy o mañana saldremos para tal ciudad, ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. Esos no tienen idea de lo que será el mañana, pues ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. Lo que ustedes deberían decir es esto, si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes y toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen, pueblos todos de la tierra, habitantes del mundo, estén atentos, los ricos y los pobres, lo mismo el hombre noble que el plebeyo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué temer en días de desgracia cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren y a las manos de extraños van a parar sus bienes. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40 En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Que lindo es vivir cerca de ti Pero que lindo es estar aferrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!